Iniciamos otra episodio Visceral Games Wow, que estudio era Visceral Games Dead Space 2 Bienvenidos al terror Vuelve el terror En el espacio con Dead Space 2 Y JagoGamer34 Vamos a quitar aquí la flecha Poco yo con el pulsor Vuelta y ahí Empezamos el video Ok, vamos a ver Si está bien configurado el juego Los gráficos A ver No podemos configurar A ver 1280 x 720 Lo había configurado La vez que estuve probando un juego Para que corriera bien En la consola Perdón En el PC Yo soy un jugador de consola Me parece que está en español de español Está en español latinoamericano Como me gusta O más bien En inglés Con los subtítulos En español latinoamericano Pero bueno Estéreo Los altavos Se lo ponemos en este Los subtítulos En realidad No sean necesarios Los subtítulos Porque como está En español Un jugador Vamos a jugar la campaña Nueva partida La verdad es que no se cuantas veces he jugado De Space 2 Desde Lo jugué a ver La primera vez En Xbox 360 Después Lo jugué Me parece Con Annie Lo jugué En Xbox One Ahora lo voy a jugar Desde el PC Voy a jugarlo El PC O normal Ajá Bueno, si lo he jugado Hortas veces Eh No sé si Para jugadores Bueno, soy un jugador De Space Veterano Pero No sé si se puede cambiar Después Se puede modificar La dificultad No hace tiempo que no juego Este Bueno Es un shooter Un jugador Un jugador Normal Si veo que puedo modificarlo Lo cambio a modo difícil Aquí estamos de vuelta Electronica Fustentá Una producción de Visera Games Ya Isaac, ¿estás ahí? Responde Isaac Ay Dios Lo siento mucho Isaac Olvidé la diferencia horaria Te llamaré más tarde Está bien ¿Cómo te va? Bien Tenías razón Isaac El Isimura Es una nave fantástica Tengo muchísima suerte Por poder trabajar en ella Disfrútalo mientras dure El año que viene La retirarán del servicio Isaac Isaac Gracias Gracias ¿Por qué? Por... Obligarme a hacerlo Si no hubiera sido por ti Nunca habría llegado tan lejos Tú me animaste a seguir adelante Vamos a ver Recuerda que te voy a dejar Seis meses Para que puedas hacer esto Creo que el transmisor Se está quedando sin alcance El King Y el King El King El King Y el King El King El King El King Él le había quitado Él me había quitado Llevar a ese momento Señor Klaq Me estaba hablando de sus pesadillas sobre su... Sobre su novia fallecida. ¿Cómo se llamaba? Nicole. No quería que esto acabara así. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te amo. Siempre te amo. Sí. Nicole Brenner. Era oficial médico destinada a bordo de una nave de extracción planetaria. ¿El Isimura? El USG Isimura, sí. Era parte de una operación minera en Aegis VII. Tengo entendido que se perdieron las comunicaciones tras su llegada. Usted formaba parte de la misión de reparación. Fue como voluntario, ¿es verdad? ¿Qué fue lo que encontró en esa nave, Isaac? Encontraron algo. ¿Qué encontraron en esa nave, Isaac? La efigie. ¿Entró en contacto con esa efigie? Le provocaba visiones, ¿cierto? Visiones que no quería tener. Me hablaba. ¿Qué le decía Isaac? ¿Qué le decía Isaac? ¡Revuélvelo! ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Me oyes! ¡Qué miedo! Isaac. Isaac, ¿me oyes? Dana, he encontrado a Isaac Clark. Repito, lo tengo. Buen trabajo, Franco. Ten cuidado. Ha estado inconsciente mucho tiempo. Sí. Bien. Bien, tranquilo. Quieto, quieto. Tenemos que quitarte esta camisa de fuerza. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sé que ahora mismo estás confuso. Puedo explicártelo todo, pero debes confiar en mí. Escucha, corres un gran y maravilloso. No, eso es la transformación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Franco, ¿qué has bajado? ¡Isaac! ¡Isaac Clark! ¡Se me oyes, corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! pero que fue eso capítulo 1 lo guardo guarda 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 Aquí el director Taitman a todo el personal del proyecto Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados y la instalación es purgada No es un seguro Taitman, corto Sangre por todos lados El ojo tiene mucho mejor aspecto hoy, ¿no creen? Duele, aún duele Sí, programaré otra sesión con usted mañana No, 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 creo que nos tendrá otro Así que no, 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 no Quiero que todos los sujetos clave sean eliminados y la instalación es purgada No es un seguro ¡No! Vamos, tío. Paciente cuatro, te recuerdo. Daedman dijo que nosotros, todos los sujetos clave, tenemos que ser eliminados. Escuche. Aniquilados. ¿Qué más da uno más? Escúcheme. ¿Servirá? Escúchame. ¡Escúchale algo! Podemos salir de aquí. Solo quíteme esta camisa de fuerza. Nadie saldrá de aquí con vida. Nadie. Sé que no puedo huir de lo que he hecho. Tranquilícese, amigo. Tranquilícese. Sudri está rojo. Está rojo. Tres, es cierto. Hay un botiquín y una linterna en esa taquilla. Cojalos. Adelante. Cojalo. Ya no lo necesitaré. Linterna. Linterna. Isaac. Arderemos en el infierno por lo que le hicimos. Puta sangre. Wow. Clark. Isaac Clark, ¿eres tú? ¿Quién eres? Dana, soy la que intenta rescatarte. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede una extraña forma de demencia, Isaac. Algo con lo que te infectaste en IG-7. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que me infecté? La demencia te matará. Pero si consigues llegar aquí, puedo tratarte y ponerte a salvo. ¿Por qué me fiaría de ti? Porque no soy yo quien te dispara. Joder. Diga la ruta que te voy a enviar. Está todo oscuro. ¿Por qué me han expulsado el RS? Es el localizador. ¿Por qué? ¿Por qué fue lo que pasó por allá? ¿Por qué me tengo que enfocar con la lista? ¿Por qué me han expulsado el RS? No. Ya. ¡Estoy a... Estar todos. Por acá. Y vamos por acá. No guardamos, siempre es bueno salvar este tipo de juegos, pero por aquí, a ver, subtítulos sí, la había puesto el tema, ahí sí, pensé que la había puesto el tema, no lo necesitan en realidad, porque me gustaba esto, bien, 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 ¿Quién es? Esto no me gusta No hace falta que te guste Date prisa antes de que te encierren Aquí está Eh... Danapgross Eh... Seca así Mejor verá Voy a pegar la reguina aquí Ahí está ¿No? 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 Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si puedo pasar por acá Me puedo acercar No sé qué pasa Hay algo que tengo que arrojarle, pero... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¿Alguien? ¡Ceremonios haces! ¡Oh, Dios! ¡Aquí no hay nadie! Vamos a quitar esto ¡Por Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, joder! Ayúdame, joder Tranquilízate, te sacaré de ahí ¿Ese es un láser de tejidos? ¿Una cortadora de plasma? ¡Dios mío! ¡Joder! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡No, mierda! ¡Ayuda! ¡Lo intento! ¡Ayuda! ¡Lo intento, lo intento! ¡Ahúdame, joder! ¡Ahúdame! ¡Hay alguien ahí! ¡Ahúdame, tío! ¡Eaahúdame! ¡Ahúdame! ¡Ayuda! ¡Ahúdame! 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 A mí me gusta más la computadora en forma horizontal, me acomoda más que de forma... Oye, lo siento por este tipo. Que en forma vertical, me acomoda más. ¿Qué? Aquí hay que hacer sentido. Isaac, Dana, hay que descuartizar a las criaturas para detenerlas. Lo sé, ya tengo práctica. Intenta mantenerte de una pieza. Gracias. Gracias. Pero ya tengo para... Tiene un... Vamos a guardar. Como recién en el capítulo 1, diciendo... Jago Gamer también. Por ahí escucha al Sr. Gatwick. Todo esto. Estos días. Estos días. Estos días. Tres días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Y ahora sí, venía muy rápido, ¿no? Es el informe de mantenimiento, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no me voy a hacer eso! ¡Ah, sí, oh! ¡Vamos para la boca! ¿Qué pasa con la energía? ¿Todo plazma? ¿Qué cojones? ¡Avuélrenos a la vida! ¿Qué cojones? ¿Qué cojo? Secretismo reciente, todo lo malo. Soy el Dr. Pook. Lo he dicho muchas veces si lo repito ahora. No me gusta el secretismo que rodea de los laboratorios que han instalado en el hada de de secretaria. Han pasado ya tres años y no tenemos ni la más mínima idea de lo que sucede hoy. Tanto secretismo es inaceptable en una sociedad libre y moderna. Sus redes están aisladas y ni siquiera podemos asegurar si tienen alguna y mucho menos discernir si realizan alguna tarea de carácter y moral delante de nuestras analistas. Si la situación no cambia pronto acudiré al sistema e insistiré en que llegue a cabo una revista informal es un poco más. Muchos secretos. Codrono. Ruptura del casco rectificada. Ruptura del parque. Ruptura del ap graves. Ruptuas máus. Ruptura del apoderTeam. Ruptura del apoder stirring. Más créditos. Vamos al al base. Acá. En mi pestaño. ¿Qué muevo compartimos de mi cuenta? Cuatro. No. No. Cien. Justo. No. Aquí. cañón lineal industrial con un guabiojo al de riesgo portadora de plasma forjada con traje distorsional El contraje de distorsión ofrece una funcionalidad única a quien lo lleva, 5% menos de tiempo de recarga de estabilización. Su compra garantiza un mínimo de 15 ranuras de inventario. También estos son todos aumentos del 5% en la duración. Ahora vamos a cambiar. Todo desalentado. Ahí está. Todo desalentado. Todo desalentado. Todo desalentado. Todo desalentado. Un poquito más de tiempo. No lo había visto, no lo había pensado. ¿Cuál es el que estoy usando? No, no me acordaba de que se había visto en total. Vamos por este. ¿Qué? ¿Qué está conmigo? ¿Voy a contar más? ¿Qué no lo de acá? ¿Qué está acá? ¿Qué? 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 ¿Qué está acá? ¿Qué? 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 No me acuerdo cuál era. Voy a probarla. ¿Cómo es esto? Voy a probar qué tal es traje. Bueno, ahora tengo bastante traje, así que puedo ir viendo cuál me acomodo. ¿Qué tal es tan gratis? Voy a probar qué tal es traje. Voy a probar qué tal es traje. Entrando en vacío. En vacío. Bienvenido a la de cuidados de emergencia de la estación unidad. Voy a probar qué tal es traje. 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 Esa cosa estaba cabreada. Dana, salgo del hospital. La estación de Monorail está tras los apartamentos. Espera. Necesito más respuestas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres años. Tideman te encontró flotando en el espacio cerca de Aegis VII y te trajo para estudiarte. ¿Por qué no recuerdo nada? La efigie grabó una señal de reproducción automática en tu cerebro. Cuanto más tiempo estés despierto, más se transmite la señal. Te está matando. Tideman intentó controlarla con supresores de memoria. Has dicho que podías arreglarlo. Solo si llegas a tiempo. A la estación de Monorail. Vamos. 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 Estamos a confiar más armas. Vamos. Vamos. Este no es era el original, pero es que venía a ver esto de monorail. ¡Suscríbete! capítulo 2 Ok, vamos a hacer una pequeña pausa Llegamos al capítulo 2 Registro el audio encontrado Vamos a dejarlo grabado Quiero revisar que tal se ve el stream Mejoras Capacias Daño Y tambien Voy a hacer un flame No Creo que ya me gasté todos los nodos del stream A medida que va a salir, me voy a escobar más armas y también más trágil A ver si puedo comprarlo Voy a vender Uno mando a la cárcel Voy a vender Ok, los vendí Quizás no nos había vendido la JPM No vi que decían Bueno Bueno No puedo comprarla porque no tengo espacio A ver No puedo comprarla porque no tengo espacio La. No puedo comprarla No puedo comprarla Vamos a ver A ver Como se Es Ok, venga a ver Oh, parece que... Tiene con el que venía a ver ese juego A ver que no hace el K Vamos a quedarnos con este traje Es más de... Una más Ah, pero pensé que había una forma de... A ver... No hay algo para guardar acá Antes de hacer la pausa Voy a buscar donde guardar Y encima de la pausa Vamos a avanzar un poco en el capítulo 2 Hasta que encuentre Para... Guardar... Y revisar la pausa del estilo Para guardar... Y revisar la pausa del estilo Tenemos una emergencia activa en toda la estación De acuerdo con el código civil de la estación titán Dejadlo a la inmarcial Todos los ciudadanos deben evacuar la zona Daré orden de disparar a los saqueadores Esto no es un simulacro Procedan de inmediato a la ruta de evacuación más próxima Y aquí podemos guardarlo Y aquí podemos guardarlo Voy a probar que tal este traje El otro... No lo probé mucho Pero era la primera vez que yo probarlo Ok, vamos a hacer una pausa Y volvemos con más... Dead Space 2 Desde el canal de Twitch JigoGamer 34 go AlpiPack AlpiPack 20 24 24 25 25 26 27